Hola mis niños, buenas tardes, espero que estén muy bien, bendecidos por el Señor y la Santísima Virgen María. Vamos a compartir la explicación en la clase del día de hoy, pero antes vamos a dejarnos sorprender por la historia que la tíxer Tatiana nos va a contar el día de hoy. Hola amores, ponemos ojitos de águila, orejas de elefante y la historia de hoy se llama Pedro y el Lobo. Érase una vez un pastorcito llamado Pedro que cuidaba de sus ovejas. Todas las mañanas iba al campo a llevar a sus ovejas a que comieran y él pasaba horas y horas allí viendo cómo sus ovejas comían. Pero Pedrito se aburría mucho, así que se le ocurrió una idea y dijo, y si me divierto a costa de la gente del pueblo, así que se levantó y empezó a gritar, socorro, socorro, viene el lobo, viene el lobo. La gente del pueblo y los pastorcitos que habían ahí demás empezaron a cuidar de sus ovejas y después fueron a ayudar a Pedro. Cuando llegó allí los pastorcitos y el leñador y vieron que era una broma de Pedrito, se enfadaron mucho y se fueron a hacer sus quehaceres. Al día siguiente, Pedro quiso volver a hacer la misma travesura y empezó, socorro, 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 viene el lobo, viene el lobo. Los otros pastores y el leñador pensó que esta vez sí podía ser verdad, así que decidieron ir a ayudarlo. Cuando llegaron allí, Pedrito estaba riéndose, riéndose a carcajadas, de ver cómo la gente corría a ayudarlo y era una broma. Esta vez, el pastor y el leñador se enfadaron mucho, mucho, mucho con Pedrito y se fueron y lo dejaron solo. Pedrito seguía riéndose, riéndose, riéndose. A la mañana siguiente, Pedrito seguía sonriendo y acordándose de la travesura de los días anteriores. Estaba muy, ay, riéndose. Cuando de pronto no sintió que sí se acercaba el lobo y empezó a gritar, socorro, 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 socorro. Y viendo cómo el lobo se comía a sus ovejas, socorro, socorro. El lobo se comió todas las ovejas. Muy triste, Pedrito se fue a casa y los leñadores y el pastor se dieron de cuenta que sí, esta vez había sido verdad. Pero Pedrito se dio cuenta que no se debe burlar de la gente ni decir mentiras. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias, teacher. Cuidado, niños. Importante la historia que la teacher Tatiana nos ha compartido el día de hoy. Es muy malo decir mentiras. ¿Listo? Entonces, no decir mentiras porque a papito Dios le da tristeza a los niños mentirosos. Pero como ustedes son niños juiciositos que le hacen caso a mamá y a papá, pues entonces no hay necesidad de decir mentiras. Ahora sí, mis amores lindos, a trabajar. Van a ubicar su módulo en la página 26. ¿Listo? Módulo en la página 26. Muy bien. Vamos a buscar nuestro color gris para pintar al señor elefante. Después de terminar el señor de elefante, vamos a decorar nuestra E mayúscula y nuestra E minúscula con la viruta de los colores. Esto recuerden que la viruta es esa basurita que nos sale en sacapuntas cuando le sacamos punta de los colores o el lápiz. Primero, coloreamos el señor elefante. Dos, vamos a decorar la E mayúscula y la E minúscula. Recuerden que la E mayúscula es la grande, grande, grande. Y la E minúscula es la pequeña, pequeña, pequeña. Cuando terminemos de hacer esta primera parte, vamos a pasar a la segunda, que es repisar cada una de las vocales en minúscula con nuestro color verde-green. ¿Listo? Puede ser verde-green el que es oscuro o el que es claro. No importa la tonalidad. Lo importante es que sea verde. ¿Listo, mis amores? Vamos a empezar. Bueno, estamos acá realizando nuestro coloreado del señor elefante. Bien, ya las orejitas. Vamos ahora acá. La trompita del señor elefante. Bien, 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 bien. Estamos acá ya ahora terminando de pintar con un disc diferente lo que son las huellitas o las patitas de nuestro señor elefante. ¿Listo? Bien. Y ahora vamos acá. Ahí está. ¿Listo, niños? Terminamos. Y ahora vamos a empezar a decorar nuestra vocal E mayúscula con viruta. ¿Listo? Entonces vamos acá a destapar nuestro colbón, nuestro pegamento. Y vamos a empezar a decorar. Bueno, acá ya terminamos de aplicar el colbón. Ahora estamos preparando la viruta para decorar nuestra vocal E mayúscula. Mayúscula. ¿Listo? Entonces acá ya empezamos a decorar, a pegar los pedacitos de viruta para que nuestra vocal E quede decorada. Vamos acá, nuestra viruta. Listo. Estamos acá. Listo. Terminamos ya de decorar nuestra vocal E mayúscula y ahora vamos a decorar nuestra E minúscula haciendo el mismo procedimiento. Vamos a aplicar colbón, vamos a aplicar colbón y luego por último vamos a poner nuestras virutas. Listo. Vamos a preparar la viruta. Y ahora vamos a proceder a pegar la viruta. Bueno, vamos a empezar a pegar la viruta. Empezamos por acá, por el centro. Ya terminamos de decorar nuestra vocal E. Vamos acá a poner un puntico de viruta. Y ahora, con nuestro color verde-green, vamos a repisar cada una de nuestras vocales E. ¿Listo? Entonces recuerden, vamos a seguir la indicación de las flechitas, una línea de izquierda a derecha o de adentro hacia afuera. Y finalizamos con un semicírculo. ¿Listo? Nuevamente, línea de adentro hacia afuera y semicírculo otra vez. Vamos a tratar de hacer el trazo fuerte porque cuando hacemos el trazo débil, si ustedes se fijan, no se nota. Entonces, si hacemos el trazo fuerte, por supuesto que el color se va a notar. Última. Y otra vez, ahora sí la última. Bueno, acá yo me fui un poquito por fuera, entonces voy a hacer nuevamente el trazo para arreglarlo. ¡Listo, mis niños! Finalizamos nuestra primera actividad del día de hoy. En esta página 27 vamos a evaluar el proceso que hemos realizado de la vocal E. ¿Listo? Bien, en cada uno de los renglones vamos a hacer cuatro vocales. Acá como ya hay dos, esta la vamos a repisar y vamos a hacer otras dos más. ¿Listo? E Ahora vamos acá. Una, repisamos, dos, tres, cuatro. Otra vez, repisamos. Una, dos, tres y cuatro. Ya terminamos las minúsculas, ahora vamos con las mayúsculas. Nuevamente, así como trabajamos acá, vamos a trabajar acá cuatro vocales por cada línea. Entonces vamos con la mayúscula. Una, dos, esta es la número tres. Y cuatro. Vamos acá. Una, dos, tres y cuatro. Y finalizamos repisando las que ya tenemos. Una, dos, tres y cuatro. Y listo, mis amores, terminamos la actividad del día de hoy, página 27, página 26. Vamos acá, miramos. Listo, vamos a dejarlas acá. Dejamos el módulo abierto para que la viruta no nos bañe a dañar la siguiente hoja. Espero que les haya servido el video de la explicación. Les mando muchos besitos. No olviden realizar el color rojo del cuaderno de inglés. Colorean el dibujito y van a repisar las letricas que nos ayudan a estimular la motricidad. Listo, mis amores, dejamos acá abierto para que no se nos den el módulo. Y nos vemos el día lunes. Les mando muchos besitos. No se les olvide portarse muchisitos en casa. Muchos abrazos, mis amores. Bye, bye.